Música Felices de compartir con ustedes un día especial de lo que es por un lado la tercera brigada aérea y por el otro día más, días menos como se dice vulgarmente pero el festejo también o la conmemoración de lo que es la fuerza aérea hacer una referencia de ambos temas, ¿cómo le va? Bienvenido Muy bien, un gusto como siempre compartir con ustedes momentos tan importantes y gratos para nosotros como son festejar el día de la fuerza aérea, el 103 aniversario y el de nuestra querida tercera brigada aérea que es una creación en simultáneo En 102, los 102 años o desde los 100 para arriba se tomó una modalidad de que el público en general puede ingresar a sus casas, ¿no? ¿En qué quedó eso? No, sigue exactamente igual, lo que pasa es que no hemos podido organizar algo de gran magnitud para organizar una jornada que es la que me reclama todo el mundo de puertas abiertas como fue hace unos años, necesito contar con los otros sistemas de armas en ese momento el ejercicio operativo de todas las fuerzas aéreas se hizo acá y esa fue la razón de tanta concurrencia y tanto público hasta tanto yo no pueda lograr o se me ordene que está en un ejercicio de esa magnitud al no contar con los sistemas de armas no tiene la atracción que debía tener Comodoro, pero volviendo a lo que es, los 103 años, algo muy importante, digo, para lo que es la fuerza concreta ¿Cómo la ve a Reconquista? ¿Cómo la ve a nuestra zona, podríamos decir, que es la tercera brigada? No, la zona es una zona pujante, es nuestra casa, nos aloja desde, se va a cumplir el 27 de agosto 40 años del sistema de armas Pucará en la zona, así que no es un número menor Nuestras familias viven acá, se han casado con personas de acá y han perdurado a largo del tiempo y la brigada sigue cumpliendo un rol muy importante y muy operativo como es el control de las fronteras en el norte, que es una de las tareas que manos a boca ¿Y lo que es la parte aeronaves? ¿Se encuentran en la ciudad de Reconquista en condiciones? ¿Cómo es ese punto? No, no, las aeronaves que vuelan están en condiciones, están acá, se los ve volar un poco menos por acá porque constantemente están afuera, ya la semana que viene desplegamos nuevamente o sea que queda un grupo reducido de aviones acá y el resto esperando afuera